¿La alegría sigue? Bueno, ya que hay que dar vuelta a la página, ¿no? Me parece que ahora ya se nos vienen 6 partidos en enero por la Liga y tenemos que enfocarnos en eso, ponernos como ya hacemos hace varios años objetivos de mes a mes y concentrarnos porque hay que tomar la mejor ubicación posible en lo que es la serie regular. Coincidió que tocó festejar en casa un título importante y ahora las vacaciones, entonces hay que activarse rápidamente, conectarse, sobre todo porque viene Peñarol que es un equipo que siempre es importante, que hay que jugar bien para ganarle, así que ya después nos metimos en una gira en corrientes. Nada, tenemos trabajo, hay que prepararse. Peñarol con una cara nueva, ¿va a ser la medida que necesitas o le hace falta a Kimson llegar así para seguir con los pies sobre el retier? No, no, yo creo que Peñarol es uno de los equipos buenos del torneo y la medida en sí creo que va a estar en lo que el equipo puede hacer entre enero y febrero, como estos 60 días donde vamos a tener una sola competencia y donde nosotros si podemos estar sanos y entrenados vamos a saber ahí cuál puede ser nuestro potencial y también los cambios que tienen los demás equipos se van a ir conociendo para ver cómo están los demás. ¿Quién se nos va a cambiar? No, no es la idea, estoy muy contento con el equipo, con todos los jugadores en especial con el grupo humano y no quiero cambiar. Hermoso día para trabajar, buena temperatura para aquellos que tienen los kilitos de más pero bueno, el sábado hay que empezar. Hay que empezar y exactamente, no nos queda otra así que nos tocó retomar con un día de mucho calor pero bueno, nos tenemos que acostumbrar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!